Me quiero oír, corriendo a levantar el teléfono Es posible, que sea el hombre de mis sueños Que me intoxica con sus suaves besos Y aclama el terreno sin derecho Tiene mi nombre tatuado en su pecho Pero no sé quién es Y a dónde vayas si crees Que te seguiré corriendo Como lo que el mundo entero Serás muy infeliz Comenzaré a sentir Que nada es verdadero Que pasar sola el invierno Es lo mejor para mí Al despertar Quiero encontrarme su reflejo Y recordar Su boca aunque sea de lejos Que me intoxica con sus suaves besos Y aclama el terreno sin derecho Tiene mi nombre tatuado en su techo Pero no sé quién es Y a dónde vayas si crees Que te seguiré corriendo Como lo que el mundo entero Serás muy infeliz Comenzaré a sentir Que nada es verdadero Y que pasar sola el invierno Es lo mejor para mí Y a dónde vayas si crees Y a dónde vayas si crees Que te seguiré Que te seguiré corriendo Como lo que el mundo entero Serás muy infeliz Comenzaré a sentir Que nada es verdadero Y que pasar sola el invierno Es lo mejor para mí Durante mi pelea Que nada es verdadero Es lo mejor para mí Gracias por ver el video.